Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a este su canal mi nombre es Arturo Guillén el día de hoy les tengo un vídeo de una aplicación que se llama FlexClip así que acompáñenme FlexClip es un editor de vídeo en línea apto para usuarios que son nuevos en el ámbito de editar vídeos o necesitan un proyecto fácil y rápido así es este software de edición de vídeo les permitirá crear vídeos espectaculares en un instante con cientos de plantillas de vídeo ajustes preestablecidos de movimiento y una extensa biblioteca de material de archivo FlexClip editor se basa en la creatividad sin esfuerzo no tienes que ser un profesional para hacer presentaciones ensayos de vídeo invitaciones blogs anuncios o vídeos promocionales con las características de FlexClip estás listo para comenzar veamos cómo funciona ya que tengamos la plantilla de que deseamos le vamos a dar en customizar y éste va a cargar el editor para que podamos continuar a modificar el contenido la cantidad de diapositivas van a variar de acuerdo a la plantilla que hayan seleccionado en este caso tiene cinco diapositivas y vamos a poder editarlo vamos a proceder a cambiar la primera para mostrarles a que vamos a poner es este otro le vamos a poner así al tercero vamos a poner de el cuarto le vamos a poner rápido este último se le puede cambiar el logo en este caso yo voy a poner y lo único que tienen que hacer es darle doble clic seleccionan la imagen y arrastran la imagen al donde lo quieren que lo sustituya y aquí también esta parte se puede editar yo lo voy a dejar así como está nada más le vamos a agregar aquí un poquito de texto para que vean que si se modifica dale like y la parte de acá también es modificable nada más le ponen aquí su nombre de su canal su nombre o algún correo electrónico si así lo desean lo que ustedes gusten echémosle un vistazo como pudimos ver flex clip te permite crear editar vídeos en un instante puede crear vídeos personales tales como cumpleaños hay muchísimas plantillas que puedes editar para costumizar por ejemplo aquí hay algunos de unos cumpleaños acá de este lado tenemos otro de de un de una boda para empresa a otro cumpleaños por acá también tenemos uno de algún descuento que hablando de descuento si estás interesado en en adquirir un descuento para la suscripción de flex clip dejaré un cupón ahorita al final del vídeo utilizando uno de estos mismos formatos de hecho va a ser este para que lo puedan visualizar y tomen nota del cupón va a ser un cupón del 20 por ciento de descuento ahora sí mi conclusión al igual que otros programas y dependiendo de las necesidades de cada usuario tiene sus virtudes así como sus oportunidades en resumen considero que este editor es muy buena opción para principiantes o proyectos rápidos y cortos flex clip es una excelente opción si estás buscando un programa de edición básico esta sería mucho mejor que cualquier otro editor de vídeos gratuitos que se encuentre en línea tal es como muy maker que obtienes más herramientas para trabajar plantillas fáciles de utilizar es perfecto para los proyectos donde requieres la velocidad dicho esto les mostraré el vídeo que cree usando esta misma plantilla que les comenté hace unos minutos para que puedan aprovechar el 20 por ciento de descuento que viene el cupón mencionado para cerrar tiene mucho potencial y material para ofrecer a sus usuarios de los proyectos rápidos 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 Gracias por ver el video.